Bienvenidos al Cantón Esmeraldas. Mi compañero Santiago Maza y mi persona Alisson Pérez les invitamos a conocer este cantón multidiverso en varios aspectos como en lo natural, cultural, astronómico y entre otros. El cantón es una entidad territorial subnacional ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas. Su cabecera cantonal es la ciudad de Esmeraldas, lugar donde se agrupa gran parte de su población total. El cantón fue creado el 25 de junio de 1847 y tiene una extensión de 1.338,67 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el Océano Pacífico, al sur con el cantón Quinindé, al este con el cantón Río Verde y al oeste con el cantón Atacames. El cantón se divide en un total de 13 parroquias, 8 rurales y 5 urbanas. Las parroquias rurales son Taviazo, Tachina, Vuelta Larga, Camarones, Chinca, Carlos Concha, Majua y San Mateo. Y las parroquias urbanas son 5 de agosto, Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, Luis Tello y Simón Plata. Esmeraldas posee varios atractivos y entre ellos tenemos la playa Camarones. Su nombre se debe a que está ubicado en la parroquia Camarones. Además su nombre recae por la abundancia de este crustáceo que permitió a los habitantes por muchos años llevar el sustento hasta sus hogares. Ubicada a 14 kilómetros al norte de Esmeraldas, se encuentra en la ruta que conduce a Río Verde y es una playa cubierta de caracoles, cangrejos y jaivas. Y las actividades turísticas que se pueden practicar en este atractivo es la fotografía, la pesca, la observación de flora, fauna y caminatas. Tenemos la playa Achilube. Pertenece a la zona de bosque seco tropical. Se encuentra bordeada por cocoteros, especies arbóreas, ornamentales. Se puede observar y disfrutar de los diversos manglares que representan el mayor patrimonio de la zona. Y se puede observar también gaviotas y pelícanos. Las actividades turísticas que se pueden practicar en este atractivo son el surf, la pesca, paseos en bote, caminatas, observación de flora y fauna. Playa Las Palmas. Su nombre se debe al barrio en el que se encuentra. Posee una variada oferta de servicios turísticos y permite que el viajero pueda disfrutar de sol, arena, mar y brisa durante el día y en las noches distraerse al ritmo de la música en sus diferentes lugares de diversión. Las actividades turísticas que se pueden realizar en este lugar son la pesca deportiva, el esquí acuático, el fútbol playero, la fotografía, la caminata y el surf. El Museo Carlos Mercado Sortiz. Se debe su nombre a que el señor Carlos Mercado adquirió en el año de 1966 una partida presupuestaria por el valor de 145 mil dólares, gracias al historiador Julio Stupiñán, quien en ese entonces era legislador. Aquí se aprecian diversos diferentes, diversos diseños de cerámica y metal. La pieza más enigmática del recinto recibió el nombre del Sol de Oro, encontrado en el sitio arqueológico Tolita de Pailón. Y las actividades turísticas que se pueden practicar en este atractivo son los talleres educativos. Tenemos la plaza cívica Nelson Stupiñán Vaz. Se denomina así en honor al escritor Nelson Stupiñán, el cual fue reestructurado y rediseñado ya que era el mercado del municipio. Y las actividades turísticas que se pueden realizar aquí es la fotografía, la caminata y también suele ser utilizado para actividades como ferias gastronómicas, eventos culturales y convenciones. Catedral Cristo Rey es el recurso religioso más importante del cantón, por lo cual se encuentra en buen estado. Cerca de ella se encuentra la curia provincial y tiene buena accesibilidad, como los servicios básicos. La actividad turística que se realiza en este lugar es la fotografía. Tenemos el Museo y Centro Cultural Esmeraldas. Presenta una colección arqueológica, la mayoría de la cultura la Tolita, propia de esta región. Viene de cerámica y metales preciosos. El horario de atención es de martes a domingo de ocho y media a cuatro y media. Las actividades turísticas que se realizan aquí son los talleres educativos. Tenemos el Monumento al Pescador Artesanal. El objetivo es rendir homenaje a los más de 17.000 pescadores artesanales de la provincia. La estatua temática al pescador tiene tres metros de alto. Está en el redondel que une la vía estatal de Esmeraldas con Tachina. Y las actividades turísticas que se pueden practicar aquí en este atractivo es la fotografía. A continuación tenemos la marimba. Se nombra así al instrumento musical de la costa pacífica de Colombia ecuatoriana. Pero la marimba no es solo un instrumento, sino también es una expresión cultural que articula un conjunto de otras manifestaciones. Las actividades turísticas que pueden practicar aquí son los bailes, danzas y fotografía. A continuación tenemos la gastronomía. Los mejores platos de la playa en Ecuador siempre incluyen los mejores olores y sabores de los mariscos frescos y también el delicioso y refrescante sabor del coco. Entre sus platos tenemos el encocado de pescado. Esta receta de pescado encocado cocina el pescado en una deliciosa salsa de coco. En Esmeraldas se lo prepara con corvina o con dorado, pero se lo puede preparar con otros tipos de pescado. La mejor manera de preparar el encocado es con cocos frescos. Se licúa el agua de coco con la carne de coco rallada o también en ocasiones se puede usar leche de coco enlatada. Este plato es fácil de preparar. Se sirve este encocado de pescado acompañado de arroz y de plátanos maduros fritos, pero también se acostumbra a servir con patacones o tostones. El arroz es esencial para el encocado, para absorber la salsa del encocado y el coco, que le da un toque especial acompañado de una rica agua de coco. Tenemos el encocado de camarón. El encocado de camarón es un plato típico de la costa del Ecuador. Típicamente se hace como con pescado, pero la receta ha evolucionado y se prepara también con otros mariscos. El encocado es un plato típico de la provincia de Esmeraldas. Es uno de los platos típicos más reconocidos. Su nombre se debe a que el principal ingrediente para prepararlo es el coco. Su elaboración puede ser combinando mariscos como concha, camarón, cangrejo y pescado a la vez. Este plato suele servirse acompañado con arroz y patacones o con plátano maduro y en algunas ocasiones también personas le aumentan el chifle. Tenemos el tapao arrecho. Es un plato típico de la gastronomía afroecuatoriana de Esmeraldas, que consiste en un caldo aromatizado con chilangua, chirarrán, orégano y cebolla. También con plátano verde y dependiendo de la variación que se desee preparar puede acompañarse con carne de res, cerdo, pollo o pescado. Se suele servir junto con arroz y cebolla encurtida con limón. La olla de su preparación necesariamente debe ser tapada con hojas de plátano. El ensu macao. Este plato es originario de Esmeraldas. Contempla una diversidad amplia en cuanto a los ingredientes que se usan. La receta puede ser preparada con 8, 10 o 12 mariscos o los que los pescadores encuentren. Es una receta de los pescadores afrodescendientes, aquellos que salen al mar y en sus redes no sólo traen pescado, sino otros mariscos que habitan en las aguas del océano pacífico. Aquí se dice que se trata de la generosidad que tuvo el mar para dar a la playa para los alimentos que se sirven a diario. Las festividades o eventos del cantón. Tenemos las fiestas de independencia del cantón Esmeraldas. Aquí participan autoridades civiles, militares y religiosos. Si el evento es abierto al público, participan los que viven por los sectores aledaños. Se celebra todos los 5 de agosto anuales. También tenemos las fiestas de provincialización de Esmeraldas. Aquí participan autoridades civiles, militares y religiosos. Participan los colegios del cantón Esmeraldas y las universidades. Las agrupaciones artísticas y culturales de la provincia y se realiza cada 20 de de noviembre de cada año. Tenemos las fiestas de San Pedro y San Pablo. En esta celebración hay música, baile, actividades programadas como rifa sorpresa y participaciones artísticas. Se celebra el 29 de junio de cada año. Se realiza una vigilia a estos dos santos con la colaboración de los priestes que cada año se suman a esta tradición. Tenemos las fiestas de la Virgen de Montserrat. Aquí crean cultos hacia la patrona de esta parroquia. Se realizan procesiones y fiestas de alabanza a la Virgen de Montserrat en el Panecillo. Realizan mingas dentro del sector y de igual manera hacen ofrendas durante las celebraciones en esa fecha. Se los celebra en el mes de noviembre. Luego de la festividad realizan bailes y conciertos en vivo. Dentro de las actividades turísticas se desarrolla el ciclismo, pesca deportiva y el surf. En el ciclismo la ruta ciclista Brisas del Mar es una vía de 24 kilómetros apta para bicicleta rutera que inicia en el malecón escénico de Las Palmas y se extiende por la ruta del Espóndilus hasta llegar a la comuna del Colope. En el malecón escénico de Las Palmas donde está la palabra esmeraldas, los ciclistas realizan una presentación con todos los que acuden a este lugar. El surf es un deporte que se practica en el mar. Se nada tumbado sobre una tala hacia la playa y cuando viene una ola el surfista se pone de pie y se desliza encima de ella. Los lugares aptos para esta actividad es el balneario de Las Palmas. Las vías de acceso del Cantón Esmeraldas. Al Cantón se puede acceder por vía de Orestre. La vía es de primer orden. La vía Esmeralda-Santo Domingo posee cuatro carriles. Esta conduce a comunidades de San Mateo y parroquias de Chincha y Majuá, aunque la ruta más usada es la vía Quito-Los Bancos-La Independencia. También se puede acceder al Cantón por vía aérea. El aeropuerto general en Riva de Neira, ubicado en la parroquia Tachina, cuenta con el servicio de la empresa TAME, que mantiene vuelos desde Quito-Esmeraldas-Quito, Guayaquil-Esmeraldas-Guayaquil y existen horarios también a Cali. Otro acceso es el acceso marítimo. El puerto marítimo de la ciudad tiene una extensión aproximada de 40 áreas de metros cuadrados, dedicado a recibir embarcaciones de diverso tamaño que se dedican a la pesca comercial. En este lado del puerto, las personas se dedican a la prestación de servicios portuarios, a la carga de tráfico internacional de pesca y cabotaje, con altos índices de eficiencia, oportunidad y calidad. Siempre en el desarrollo del puerto comercial y pesquero de Esmeraldas, para beneficio de la comunidad nacional e internacional y el fomento del comercio exterior del país. Estructura empresarial turística. En el cantón cuentan con 69 establecimientos de alimentos y bebidas, que representan el 57,50%. También cuenta con 36 empresas de alojamiento, que representa el 30%. No presenta centros de turismo comunitario. Posee tres establecimientos de intermediación, que representan el 2,50%. También cuenta con seis establecimientos de operación e intermediación, que representan el 5,0%. Cuenta con cinco parques de atracciones tales, que representan el 4,17%. Y cuenta con una sola empresa de transporte turístico, que representa el 0,83% de las actividades turísticas del cantón. Dentro de la demanda turística, las temporadas en las que existe más afluencia de turistas son en las temporadas de carnaval, semana santa, día de los difuntos, navidad, vacaciones de los ciclos escolares. La principal motivación de estos turistas es el turismo de sol y playa y el turismo de aventura. Estos provienen de la provincia de Pichincha, Inbabura y Carchi. Estos grupos de turistas prefieren viajar acompañados de amigos, seguidos de la familia. Prefieren destinar sus recursos en alojamiento y alimentación y los turistas informan por medio de internet en un 29%, en la televisión en un 34%, familiares y amigos un 12% y el 25% por radio y otros medios. Una de las campañas promocionales era el llamado Yo Soy Esmeraldas, que fue promocionado por la prefectura, la cual buscaba promover las artesanías y los emprendimientos turísticos del cantón y provincia. Esmeraldas es sinónimo de música, de alegría, es hablar de la capital del ritmo, que particularmente cuenta con instrumentos musicales propios como la famosa marimba, el guasa, el cununo y las maracas. Sin duda alguna, el cantón Esmeraldas posee una bella flor y fauna, además de encontrar bellas playas y hermosos paisajes. Aquí su gente, siempre amable y respetuosos, los recibirán con los brazos abiertos a turistas nacionales y extranjeros, los mismos que harán que vuelvas a visitar a Esmeraldas, uno de los cantones y de las provincias más turísticas del país. Muchas gracias. Gracias.